El médico cirujano y director de la Galería de Arte Buenos Aires Fine Art, Diego Shavelson, nos habla sobre las numerosas y variadas expresiones de arte que brinda Buenos Aires, haciendo además un repaso de su amplia propuesta gastronómica. Buenos Aires tiene particularidades según los barrios. Parece en una mega ciudad como esta, en una ciudad tan poblada y tan grande y tan gigantesca como es hoy Buenos Aires, parece increíble, pero tiene particularidad por barrio. Nosotros en el barrio de Belgrano encontramos cosas que no encuentran otras galerías en el centro o en Barrio Norte o donde estén, porque hay distintas inquietudes de la gente. Y a nosotros nos preocupa, y siempre nos preocupó, traer al barrio de Belgrano alta calidad de arte. ¿Por qué? Porque los vecinos de Belgrano entienden de lo que estamos hablando. En general, los vecinos de Belgrano tienen obras de arte o de pintura o de escultura o de lo que sea en su casa. Entonces, nos encontramos permanentemente con interlocutores que conocen del tema y que están preocupados y que buscan calidad. Lo cual es excelente para nuestro trabajo porque nosotros mensualmente presentamos a un nuevo artista o eventualmente a dos o más si la muestra es colectiva. Pero en diez presentaciones durante el año tratamos de traer alta calidad de artistas de Buenos Aires y muchos que no viven en Buenos Aires los traemos a veces de los pelos para que la gente de Buenos Aires y la gente que vive en Belgrano pueda ver esa calidad artística que de otra manera hay que trasladarse y ahora trasladarse cuesta mucho en nuestra querida ciudad o hay que salir a distintos lugares de la provincia. Entonces, creo que esto, la gente está muy contenta porque tiene cerca de su casa la posibilidad de muy buena calidad artística a precios lógicos. Saber qué quiere la gente es lo más difícil porque obviamente existen muchos gustos. Desgraciadamente la gente no quiere escultura porque desconoce, porque no tuvo educación en eso y porque hemos mostrado grandes escultores porteños que no son muy bien valorados por la gente por desconocimiento. Siempre adelante, kilómetros adelante, la pintura. La gente, los porteños, entienden lo que es una tela, una obra de arte, un cuadro, colgarlo en la casa. Y una escultura como que se sienten que no la pueden ubicar en su casa. Entonces la pintura siempre va, desgraciadamente, adelante de la escultura, pero esa es la realidad hoy en Buenos Aires. Bueno, dentro de la pintura la gente prefiere lo contemporáneo. Y dentro de lo contemporáneo busca figurativo y no figurativo. Así como le puede gustar a la gente una imagen de una pareja de tango, también le gusta una imagen no figurativa en donde no está claro ningún cuerpo, ningún rostro, ninguna figura. Nosotros tuvimos la oportunidad en esa experimentación de ver que le gusta a la gente, de saber que a nuestro barrio de Belgrano le gusta mucho lo que se conoce como naturaleza muerta. Tuvimos muchísimo éxito con una muestra de naturaleza muerta, también se conoce como bodegones. Es la pintura en donde no hay personas, hay fruta, hay verdura, antiguamente había imágenes de casa. O sea, lo que se come. Y hubo mucho éxito con eso. La gente tiene miedo al arte, cree que es una cosa de élite, que hay que ser millonario. La gente, nosotros hacemos mucho esfuerzo para expresarle que lo mejor que puede hacer cuando tiene que hacer un regalo, para un casamiento, para lo que sea, en vez de comprar un electrodoméstico, va a gastar muchísimo menos en arte. También lo va a poder comprar con la tarjeta de crédito en cuotas, igual que un electrodoméstico, y va a llevar la mano del pintor, la mano del artista, esa obra única, original, solo, como presente para la persona que quiere, que la va a tener toda la vida y la van a tener sus hijos. Es un valor muy importante. Nosotros encontramos cierto resquemor, cierta timidez, cierto miedo de la gente de entrar en las galerías y preguntar y ver y saber cuántos cuestan las cosas y quién las hizo y cómo las hizo y de qué están hechas. Necesitamos romper con eso y explicarle a la gente que las galerías estamos para eso, para traer el trabajo y la tarea del taller del artista a la casa de la gente. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar, sí, como siempre, el próximo domingo a las 20.30. Y que tengan una muy linda semana. Chau, chau.